¿Qué onda mi David? Bienvenido carnal. Chido mi chiner, mucho gusto caón. A huevo, igualmente, pues nos vamos conociendo, digo, yo te conocía de lejos por tu música y trayectoria, pero pues es un placer estar aquí cotorreando, bienvenido carnal. Chido, gracias por la invitación, yo igual ahí sabía de tu trayectoria y te veía en las historias, pues, de la banda. De los plebes. A huevo carnal, no, perrísimo. Pues bueno, es un bienvenidos también todos los que andan por acá, es un episodio más de este experimento social y como sanador y de compartir cotorreas, o sea, no es una plática ni no está sesgada para ningún lado, es ir viendo qué sale y compartir, pues, experiencias. Y está chido lo de platicarlo porque de repente a uno ahí en el disco duro se le quedan cosillas que cuando las hablas, haz de cuenta que las pones en, o la cambias de carpeta o la pasas por enfrente, entonces está perro, güey. Sí, está chido ahí de repente compartir los procesos, ¿no? Creo que hay muy pocos espacios hasta con los mismos compas como para hablar de ese proceso, ¿no? De sanación o de recuperarte así de alguna, este... Una caidita, pues. De una caída, este... Entonces está chido abrir espacios así porque nos cuesta de repente oír cosas así porque uno confronta, ¿no? Con lo que también le duele, güey. Claro. Y la neta es que no es fácil de repente voltear para adentro y decir, híjole, a mí me pasó como este cabrón, güey. Exactamente. Es que es pegarte un tiro, güey. Sí. Y dicen por ahí, güey, he leído que yo me considero un... desde morro era muy sensible así, güey. Este... pero dicen por ahí que la sensibilidad, carnal, todos somos sensibles. Nada más que los que se consideran sensibles es porque están más atentos de lo que sucede, güey. Entonces, por consecuencia, pues, la película es mucho más amplia adentro. Entonces, pues, el drama, el clímax es mucho más desmadre y normalmente la distracción del tiempo y la velocidad y los aprendizajes. Sí, es otra película, cabrón. Yo me acuerdo que hace no mucho, unos tres años, mi jefe regresando del Oxxo me dice el vato llorando, David, güero, perdón. Y yo, pues, ¿de qué, güey? Y nomás compramos... Me dice, no, güey, es que a mí no me enseñaron a pensar, cabrón, me enseñaron a seguir órdenes. Órale. Y creo que somos una de las primeras, este, como generaciones en general, porque obviamente siempre ha habido gente como con esta conciencia más despierta o con esta sensibilidad, güey. Entonces, me dice a mí, me dice, me sobrepasabas desde morro, güey. Y yo me acuerdo que llegaba y le decía, oye, ¿qué pedo con Dios, güey? ¿Por qué yo nací en esta casa y el morro de la calle nació en la alcantarilla, güey? Le decía, está Dios con una tómbola acá. Juanito, vas pa' allá. Y, pues, mi jefe se quedaba bien sacado de onda y... Y desde cosas así como muy reflexivas mías, también como, pues, el desmadre que traía, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que sabemos quienes sentimos el mundo muchísimo más, cabrón. Y es como ir a ver una película, cada quien le entiende diferente, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Eso está interesante. Fíjate, yo tengo un recuerdo de morrillo, güey. Pues, era bien acá, yo no te digo insensible. Tenía la bronca que me hice pipí hasta bien grande, güey. Pero machín, güey. O sea, tenía como 22. De que hace seis meses, güey, ¿no? Y ya era maniacada, ¿no? No, güey, no sé, tenía once, dos. O sea, ya era un morro casi en adolescencia, güey. Órale. Y lo relato porque hablo un poquito de esta sensibilidad. Pues, yo era acá y, pues, yo creo que también parte de ese rollo me hice pipí. Pues, me daban miedos, me daban cosas. Y un día, yo me iba a los veranos a Monterrey, güey, de ahí era mi familia. Ok. Y llegaba con mis abuelos. Pues, mi abuelo era un vato bien perro. El caso es que todo el verano, güey, mi abuela ocultaba a mi abuelo que yo me hice pipí. Yo, pues, me levantaba bien apenado acá. Y al rato llegaba y la cama estaba limpiecita y todo. Nunca conversé nada con nadie, güey. Ok. Pero fueron pasando los días, güey. Y yo me iba a chambear en la mañana con mi abuelo, güey. Y un día llega el vato y me dice, Oye, Alex. Alex me decía, eh, supe que, pues, no te estás parando al baño en las noches. Y nada más, ¿qué te pasó? Yo bien apenado. No, pero el vato conversando como adultos. Y yo, no, pues, es que, no sé, acá. Me dice, ¿pero qué es lo que te hace no ir? Pues, no me, no me quiero levantar en la noche. ¿Por qué? No, pues, porque está oscuro. Y el vato, ¿y qué tiene que estar oscuro? No, pues, me puede salir un fantasma, le dije. Y, pues, era de películas que veía, ya es que te tripeas de morro. Sí. Y el vato me dice, ¿netas son los fantasmas? Y el vato me dice, está muy bien sentir miedo y que lo detectes, me dice. Pero, chécate, el vato, trae una calculadora aquí siempre, esas viejas, güey. Saca la calculadora y el vato dice, chécate, en el mundo hay, no sé cuánto dijo, ¿no? Cien millones de niños, si eso fuera. Fantasmas, yo investigué, si existen, me dice. Pero hay como dos mil. El vato saca una división y dice, ve, güey, las probabilidades de que a ti se te parezca uno de los fantasmas, es una en no sé cuánto, me dijo, y son matemáticas, güey. Entonces, no te creas, no te creas tan importante que van a ver, ¿quién te crees? Que todas las noches va a venir por ti un fantasma, hay un chingo de niños, güey. Entonces, me dice, creo que te estás tomando muy en serio este pedo tu matemáticas. ¡Órale, güey! Al vato, güey, dándose el tiempo con morro meado. Y esa madre, carnal, a mí me cambió la vida y empecé a no clavarme tanto, en el buen sentido. Porque el vato respetó con el miedo y todo, pero me dice, güey, no. O sea, de repente le damos demasiada importancia a algo cuando... Sí, te dejó como... te dejó que tú solito, este, cabildearas el proceso. Exactamente. O sea, que tuvieras tu proceso. No te dijo, eh, ya no te mies, estás grande, güey, ¿no? Exactamente, güey, exactamente. Güey, qué interesante, cabrón. Bien perro, güey. Entonces, con eso como que ya durante la vida, porque pues como te platicaba ahorita, pues venimos, proviene del dolor, güey, fallece mi papá después, un desmadrito se armó. Entonces, muy recurrente ese pensamiento de, güey, sí, a mí me está pasando esto y ahorita estoy deprimido. Pero me acordaba de los pinches fantasmillas, güey. O sea, ¿cuánta gente hay deprimida, güey? Y ¿por qué siento yo que no me quiero levantar y que una de esas, ay, ya la vida vale mal momentáneamente? Pues, y real, ese pensamiento recurrente es bien perro. Entonces, creo que a veces, muchas veces buscamos un chorro de soluciones, pero muchas veces es como más valedor el asunto de, güey, pues, es difícil, ¿no? Más sencillo, güey. Sí, yo, por ejemplo, me, pues, no sé, güey, después de un chingo como de vueltas, cabrón, y de tratar de hacer las cosas de una manera, y que no, este, que no veía avance. Sí. Llego a lo que me decía mi jefe desde morro, güey, la disciplina, cabrón, ¿no? Sí. Entonces, como que no alcanza uno a dimensionar que hay que ser disciplinado en qué pensamientos tienes. Sí. El pinche ejercicio, cabrón, el trabajo, el equilibrio, ¿no? Tan sonado toda la vida, y tú dices, el equilibrio, ¿qué es esa madre, güey? Pues, tener todas las áreas de tu vida, este, chidas. Así es. O lo más chidas que se puedan, cabrón, ¿no? Y, y, y también siento que parte de ese equilibrio, güey, es aceptar que somos humanos, que no podemos ser perfectos, que va a haber semanas que no vamos a, a estar, este, al cien en una de esas. Claro. Y, y como tú dices, güey, qué chido lo de tu abuelo, no tomárnoslo tan en serio. Sí, mon. Y ni, creo que ni lo bueno ni lo malo, güey. Sí, ni tan a la ligera. Exacto. Pues, es como ese punto medio otra vez, ¿no? Sí. De decir, no soy acá el, la última coca del, del desierto, pero. Pero de repente. Pero de mí depende. Exactamente. Que hoy me acueste tranquilo, güey. Exactamente. Pues, es que son, pues, las decisiones, güey. Creo que hay una parte bien chila de las, como, no sé cómo decirle, como micro decisiones, güey, que forman el macro. Pero de repente vemos decisiones súper trascendentales que, pues, es bien difícil y hasta mentalmente te cuestan. Pero hay veces que cosillas, pues, ahí te van llevando poco a poquito y de repente se construye de arenita en arenita. Pues, ya es una montañita y ahí se va el, güey. Poco a poquito, pues. Sí. También ayer hablaba con unos compas porque nos estaba platicando una amiga que, pues, que había, este, tomado una decisión ahí por la que sentía mal. Y sentía que había perdido todo el avance que había tenido. Y también siento que ese tipo de, de, de mentalidad, güey, de pensar que solo, o sea, que si, que si haces una cosa está bien y si haces otra está mal. Claro, sí. También siento que es como bien dañino para nosotros porque, al final del cuentas, también es algo que hemos oído toda la vida. El bien y el mal no existen. Ajá. Es un constructo, este, social, ¿no? Sí. Meramente como, este, ¿cómo le dicen, güey? Pues, no sé, pero le platicaba yo a mi amiga que estaba yo hace tres años sufriendo porque no sabía si irme a Sayulita o a Cancún, güey. Sí, míralo. Este, yo he tenido pedos con la, o sea, como de manera compulsiva, güey, y he estado gordito desde los seis años también por algo que, que, que me pasó a esa edad, güey. Entonces, como que tenía los últimos seis años a lo mejor ir yéndome a Sayulita, este, con la tía del Villor a hacer detox de jugos, güey. Ya. Entonces, de repente, así fue de que, güey, en seis años no he ido más que hacer detox de jugos de vacaciones, güey. Está bien que esté tan clavado con la enfermedad. Sí. Y de repente fue como, güey, mejor vete de vacaciones a otro lado y ya si estás gordo, güey, no hay pedo, cabrón, ¿no? Y vi esa pinche situación donde estaba yo sufriendo por dos cosas porque la, a quien yo les trataba de explicar este pedo, güey, de que no sé si seguirle prestando atención a, a, a esta condición, güey. Me decían, güey, la que sea está poca madre. Y entonces fue como, qué tranquilidad, güey, qué livianez me da entender hoy en día que no solo tengo dos opciones y que esas dos opciones no están ni bien ni mal. Va a haber consecuencias, güey. Así es. Entonces, este, otra vez, relajarnos más, cabrón. Sí. Y bueno, yo ya sé que si, que si voy y le pego al güey de enfrente, pues o me va a romper mi madre, o sea, va a haber consecuencias. Sí, sí, sí. Eso es lo que voy, güey. O voy a abocarme. Sí, fíjate, ahorita que dices eso, hay un, un filósofo, epicuro se llama el güey, que fue como el filósofo, ojipioso, aquella de Aristóteles y Sócrates y toda esa plebada, ya antes de Cristo, güey. Ese libro me lo regaló el Caloncho, está chilo, güey. Está perro porque ese güey, supieron de él, carnal, por las cartas que le escribió a sus amigos, porque le quemaron todo, porque era rebelde en aquel tiempo. Y el güey creía mucho en valor de la amistad, pero bueno, lo interesante del vato, el vato dice, güey, en la vida hay placer o hay dolor, solamente. Dice, pero bajo la premisa de que no sentir dolor ya es placer. Ok. Entonces, ahí la neutralidad se convierte en placer. Entonces, si tienes presente eso, es cuando dices, güey, pues, el placer no significa, y dice, si sobrepasas el placer, se convierte en dolor. Dice, los ejemplos más claros están en la comida y en la bebida. Cuando te echas, a mí me encanta echarme traguitos y ahí decirle mentiritas a la raza, a los amigos y así. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando, si hay una sobredosis de placer, si te pones hasta el tronco, pero, pues, las facturas llegan, güey. Claro. Entonces, y no está mal, güey, pero tú decides dónde rinde más tu tiempo, güey. Y no se trata de, yo le digo como, lo hago el trabajo también, como le digo chambagancia, de que, güey, para mí están, para mí, no, están a la par de importantes, güey. Ok. Pero para poder llevarla a funcional, pues, no me puedo pasar, o si me paso, yo me organizo y me adelanto para el día siguiente no tener que hacer, no dejar de hacer, pues. Ok. Entonces, regresando a eso de pícuro, está ahí, perra, esa madre, canal, ahí, luego te paso el librito de ese. Sobre, sobre, sí, güey. Porque de una forma bien sencilla, te tumo un poquito el rollo y entiendes como una estrategia más, más simple, porque ya es que de repente, en esta, pues, búsqueda que algunos tenemos y así, se convierte en una madre interminable, güey. Sí, güey. De que, cabrón. Sí, yo siento que, este, como que siempre buscamos esos picos de placer. Se me hizo bien interesante lo que dijiste ahorita, porque, pues, a mí también me gustaba ponerme hasta el rabo, ¿no? Y como dices, no está mal, pero yo sí llegué a un punto donde me agoté las cartas, güey, ¿no? Ok, las fichitas, pues. Las fichas, entonces, hoy que no, que no me permito, güey, este, como experimentar el placer a través de eso, me doy cuenta como no estamos acostumbrados a estar ahí en medio, güey. Exactito, cabrón, exactito. Entonces, los primeros años sí fue como que, a la verga, güey, este, pues, no tiene chiste este pedo, ¿no? Y luego te das cuenta que nos cuesta trabajo no estar o arriba o abajo. Sí, man. Y un día me decía un compa, la estabilidad es justo eso, güey, estar como oscilando entre la mitad y no estar en los picotes que, la neta, a mí me, hace rato lo decíamos, ¿no, güey? Que, este, veo que de repente, pues, los busco mucho, cabrón, también para sentirte vivo. Claro. Entonces, es como, bueno, ya sé que me encanta la pincha adrenalina y sentir acá el miedo de que me van a venir a buscar. Sí. ¿Cómo me lo genero, güey? Con algo que me puede causar problemas a mí y a otros, o a lo mejor me voy a, a escalar, güey, me voy a la bici, entonces. Claro, cariño. Ahí está como el pedo, ¿no, güey? De, porque también viene otra cosa, güey, o sea, yo, en, en este viaje que he tenido, güey, me he dado cuenta que muchas de las cosas que, que hago, que, que me, que me dañan. También es por una creencia que tengo de que no merezco y de que tengo que hacer que truene mi vida, ¿no? Ok. Entonces, también es como decir, oye, güey, estoy fumando pinche cristal, güey, no es por experimentar, güey, es porque estoy yendo en contra de la vida y de mi vida y estoy, este, teniendo un pinche suicidio lento, güey. Ok, ok. ¿Por qué, cabrón, no? Entonces, oye, no, pues, este, empiezas ahí a escarbarle y empiezas a salir, cabrón, entonces, hay un chingo de opciones, güey, para, para ir y buscar ese placer que no, que no te, que no te mate. Sí, cabrón, hay, hay, hay una, un güey, no me acuerdo, Terrence McKenna, no me acuerdo quién es, güey, el más perro que más sabe del tema de psilocibina y hongos, güey. Hola. El guapo dice, esto aplica para cualquier tipo de vicio o droga o cosa de la vida, dice, güey, la sustancia, la que decidas, sin ti no es nada, güey. Claro. Tú eres, o sea, el que siente eres tú, esa madre no siente nada, no, eso que tú sientes está dentro de ti, esa madre te la despierta. Entonces, el guapo dice mucho, no idealices a esa madre, es un facilitador si tú lo quieres, pero pues, además de que es artificial, le asignas todo el valor y, ¿por qué te olvidas de ti, güey? Tú eres, ese tripsote o ese loquerón que nos ponemos o todo eso, acá está dentro de la máquina, salió el güey nomás, entonces, está chilo como este tema nuevo, güey, del, ¿cómo le dicen los gringos? Como lo del hielo y todo ese rollo, el get high with your own supply. Simón. Esa madre está bien perra, vi por ahí en lo que estuve haciendo research que les pegas al hielo, ¿no? Sí, tengo como tres años dándole, güey, y es justo como a raíz de descubrir eso, güey, que yo mucho tiempo busqué como o esta persona o esta terapia o esta ceremonia o una medicina, una pastilla que me cambiara, ¿no? O sea, como siempre idealizando ese momento de que el día que aprenda esto, güey, ya va a estar chido. Sí. Y creo que es lo, es lo que ocurre con, con los, este, con las plantas de poder, ¿no? Sí. Que tú vas y tienes una experiencia bien chingona y dices, ya superé a esta morra, güey. Y al otro día, güey, te das cuenta que no la superaste, cabrón, ¿no? Entonces, no hay, no hay, no hay atajos, güey. Sí, mano. Y el hielo es algo bien chido porque te enseña que así como el, 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 la sensación en la piel con el hielo duele, pues la vida duele también y la vida es incómoda, ¿no? Entonces, este, pues sí, cada. Esa madre está bien perra, güey. Está muy perra, güey. Pues hay que armarlos. Hay que armarlos, que me han bien perro, güey. Sabes que tengo yo una, una marca de unos suplementos, unos nootrópicos. Ok. Que igual lo, lo saqué por, o sea, por necesidad propia empecé a ver que andaba bien acá y vi y dije, últimamente a lo mejor es ya idealista de viejo mío que hago puras cosas que yo ya comprobé que me han jalado para mi vida, güey. Ok. Entonces, saqué esa madre, este chilo, ahí luego te platico, pero, pues, es para el cerebro, natural, todo totalmente natural, sin gluten, sin cafeína, sin nada. Este, entonces me puse a ver mucho cómo funciona este pedo, pinche maquinona, esta está bien acá, güey. Y no, no, o sea, lo que sabemos es allá de biología, de tercera primaria, el libro de la CEP, loco. Ah, huevo. Entonces, esa madre de los hielos, güey, está interesante, aparte que tiene un rollo medio holístico acá, el tema de la, como tú dices, el placer o los beneficios que tiene provienen de la carencia, o sea, además de que hiperoxigenas antes y haces las respiraciones, güey, lo que sucede es que las, el frío contrae, pues, entonces las arterias, güey, se aprietan, es como la manguera, cuando la aprietas y que sale el chorro más duro, güey. Sí. Entonces es un, haz de cuenta que te da servicio en tu sistema, güey, entonces el cerebro se alimenta de oxígeno, güey, y el oxígeno del cerebro llega por medio de la sangre. Entonces esa madre está tan sobrealimentado del cerebro que pues ya es que de repente se te quiebra el cuello como venadito, así que tripeas también, pues, entonces ahí está comprobadísimo. Sí, es un high bien diferente. Y cómo no llegas sin pegarte el tiro, pues, o sea, no hay forma de sentir eso sin entrar y es que se te empieza a cortar al principio y pues el cerebro te empieza a traicionar de vas para afuera, güey, y ese es el tiro y como que esa analogía de los hierros, por eso te entiendo perfecto, es replicable para. Para todo la vida. Sí, este, antier escribía una rola, güey, que habla como del amor, ¿no? De, de cómo dice amor, solo tú me haces suspirar, pero también solo tú me haces sufrir, cabro. Sí. Entonces, más allá del amor es la vida, güey, o sea, no, no hay como que no hay transformación si no hay dolor, güey. Así es. Y ya luego aprendes que el sufrimiento sí es opcional. Sí. Pero el dolor va a existir, ¿no? Y creo, carnal, que está, digo, a mi entender, está muy correlacionado con los cambios, güey. O sea, antes, por lo menos yo, de ponerle el significado de dolor, la evolución está en base a cambios, pues. Entonces, pues en esos cambios, a veces está bien perro y pues a veces hay dolor, pero el tiro está en animarte a cambiar porque la monotonía, güey, o el cerrar la mente y nada más creer en lo que tú crees, es una sombra bien seductora, güey, que puedes estar ahí a toda madre. Pues de repente pasa, no te ha pasado con amigos o raza, que yo admiro a esa madre, pero que yo tengo amigos que realmente lo tienen que, no tienen curiosidad de, güey, qué poco en el hielo. Viven, o sea, tienen su trabajo bien perro, tienen su familia y hacen su carne asada, todo, y yo los veo al chingazo, güey, yo de repente se me antojaría por lo no complicado a veces, ¿no? Pero sé que como soy, si me meto, yo trueno, pues, porque a mí me encanta andar como explorando, güey. Sí, yo creo que cada quien tenemos nuestro tiempo y también sabemos quiénes somos más inquietos que otros y, no sé, por lo que veo no tienes familia, güey. Sí, no tengo. Entonces, como que eso sí te habla de que la búsqueda que podemos tener nosotros, que somos más, un poquito, pues, menos estructurados o menos como buscando como esa vida que nos dijeron que debemos de tener en la primaria, ¿no? Sí. Siento que a lo mejor nosotros experimentamos toda esta, o confrontamos con todas estas estructuras que nos han dado y nos enfrentamos a esta búsqueda de encontrar qué somos y la chingada en una edad más temprana que un güey que tiene hijos. Claro. O sea, yo veo que, por ejemplo, mi papá está teniendo ese pedo a sus 70 años, güey. Órale. Y un día me decía un amigo que estuvo en el bote cuatro años, güey, estábamos en el rey mezcaleando acá y yo le decía, es que la gente está bien pendeja. Ay, y voltea a él, güey, muy acá, muy sena y me dice, vato, güey, yo tuve cuatro años en el tambo para tripear y pensar y tú también has tenido la fortuna de poder fumarte unos toques en tu cuarto y ponerte a filosofar. Dice, la gente tiene que trabajar, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, como que sí es acá, o sea, sí me quedé así de que, güey, o sea, este vato le está sacando para empezar un jugo bien positivo a sus cuatro años de encierro, güey. Sí. Y la neta es que sí es cierto y cada quien, o sea, cada quien va a enfrentar ese momento de decir este, güey, tal pinche dolor traía yo porque me pasó esto. Porque tal, eh, me apendejé y desperdicié mi vida buscando el varo y lo importante era mi familia, no sé, güey. Sí, 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 sí. Poniendo ejemplos, ¿no? Pero, pero luego es bien difícil, güey, también como tener siempre bien, bien consciente esa parte y no juzgar al güey que está enfrente. Sí, no, 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 está cabrón, güey. Que, que, que andamos ahí con el, este, con el pinche marro de jueces de que nada, está cagando ese güey. Sí, güey, fíjate que últimamente yo traigo el trip de ellas que está esa frase de, ¿cómo es? Lo que, cuando algo te molesta de alguien. Lo que te choca, te checa. Esa, güey. Y yo, como tripeando últimamente, güey, la, 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 la agarría para mí y medio me está funcionando es, lo que me choca me hace falta, güey. Sí, sí. Pero machín, güey. Siempre hay que, o sea, siempre que alguien te caga el palo es como, ¿qué tengo que trabajar yo con lo que esta persona me está poniendo enfrente, güey? Sí, y sobre todo yo lo veo, carnal, es en, en, por ejemplo, veo algo que yo, uno de mis valores que más me gusta es como las cosas justas, güey. Que es un, ya lo me puse a investigar y es un rollo también de morro acá, pero bien y mal. Eh, creo que parte mucho, yo lo que veo es la persona, ¿cómo es, güey? O sea, si alguien me dice, hey, güey, no, no vengas para acá y tal, y a mí me caga, la bronca es que creo que a mí me falta poner límites. Yo sí lo veo, no es lo que me dijo. Es algo que me molestó tanto, que es algo yo en mi inconsciente deseo y como no lo tengo, hay cierta frustración, por eso me enojo con el güey. No es con todo, pero las cosas que me han, ya estoy bien relax, pero de repente hay cosas que no, y digo, a la bestia, si es cierto. Y de repente doy experimentillos y me pongo alfa acá. No, no alfa, pero digo, a ver, eso de los límites, por ejemplo, de que lo hice en trabajo el otro día, güey, si cambio perrísimo. Yo soy muy de buen pedo y, no, güey, o sea, también acá, y me ha funcionado mucho ese pedo, güey. Y es que siento que de repente no hablar, güey, o no poner los límites, ¿qué te da, güey? Pues es como ya te quedas bien, güey. Una es quedar bien. Pero para ti es una chinga, güey, pues estás reprimido. Pero ahí te va, ahí te va otra tangente por ahí. Yo, por ejemplo, este, no sé, en situaciones con amigos o en la chamba, me doy cuenta que de repente no hablar las cosas, güey, y no poner esos límites, me deja a mí en un lugar de víctima. Claro. Como para irle y decir a los demás, güey, este vato se pasó de verga, güey. Simón, totalmente, güey. Entonces, digo, estás siendo juez desde la victimez y justo ayer hablaba con otro compa de que yo, David, necesito aprender a poner límites, pero de una manera, no desde la víctima, no desde decir pobre de mí, sino para que tú consigas lo que quieras y yo consiga lo que yo quiero, güey. Porque la neta es que en esta vida nadie va ahí buscando, o sea, como decía tu abuelo, güey. O sea, la probabilidad de que ese güey te haya chingado porque te quería chingar es nula, güey. Simón. Te chingó desde sus carencias. Desde su perspectiva totalmente. Sí, no porque te quisiera chingar. Entonces, para mí fue bien bonito darme cuenta de esta posición desde la que muchas veces digo, este güey me hizo algo malo porque me di cuenta que también esa, lo que me da, lo que me da hablar con los demás de ese tipo de cosas es bien adictivo, güey. Sí, totalmente, güey. O sea, llegar a mi casa con mi papá y decir, güey, en la banda este hijo de la chingada no sé qué. Y me decía mi papá, David, ¿cuántos años tienen repitiendo la misma historia? Diez. ¿Por qué te sigue afectando igual, güey? Simón. ¿Por qué te late, güey? Te late ser la víctima, güey. Es una sombrita bien perra, güey. ¿Sabes qué? En eso de víctima a mí me pasó algo, pues, no sé si la palabra se ha curado. La enfermedad de mi papá duró como cuatro años en total, dos bien intensos y pues era pues dedicado a ese pedo, güey. Entonces, realmente estaba dedicado a ese pedo y pues te digo, se me fue el varo, energías, hasta descuidé mi físico, güey, mis relaciones personales, etcétera. Y ya, pues, fallece el güey, todo chido, fue un vato perrísimo, ta, 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 ta. Y me empieza a pasar que a los meses después, carnal, ya no era víctima. O sea, se me había muerto mi papá, pero yo no tenía la excusa de, no, güey, es que ando corto de lana porque le ando metiendo lana a la enfermedad de mi papá. O no voy a salir porque ando triste, o que se compadezcan de mí, la compasión es bien peligrosa, güey. Sí. Entonces, empecé a darme cuenta que extrañaba, digo, aparte de extrañar a mi papá, tal vez extrañaba más esa madre de víctima porque en el dolor es bien seductor, o sea, está perro, güey. Está perro y sobre todo te hace justificarte como la gente se siente compasión, güey. Tienes justificación para todo, güey. Tienes más libertad de cagarla. De andar valiendo madre. Sí. Entonces, me pasó machín y acá, y me andaba descanchado, güey. Y ahí, güey, hasta que una vez ahí fui dos, tres veces a terapia y me pegué un tirito y empecé a, me aventé acá unos perdones, según yo. A mí me sirve mucho cuando hablo, güey, me, no sé, yo soy fan de comunicar, güey. Y de escuchar, o sea, creo que tanto hablar como escuchar son igual de relevantes. Entonces, me pasó eso con el tema del dolor, pero pues ya, acá. Y me pasa, carnal, que cuando pasó lo de mi papá, güey, mi puerta al dolorcito, pero es un dolor bien sabroso, que es medio droguita, güey. Cuando fallece mi jefe, leo yo acá unas palabras ahí en mi iglesia, no hubo, lo incineraron y hubo acá. 15 minutos antes escribí una madre como para que la raza que no lo conoció tanto lo conociera, bien breve, güey. Lo leí, casi me desmayo la bestia, todo bien. Pero de repente, güey, como fue un mato, hizo un trabajo tan chilo, carnal, no lo extraño tanto. Ok. Que este güey... ¿Aquí sigue? Aquí sigue. Y hizo un trabajo tan fino con mi jefa, con toda la plebada, que digo, no mames, o sea, yo creo que es parte de... A mí me pasó algo muy cagado, muy similar, güey. Yo con mi mamá tuve una relación muy violenta toda mi vida, y mi figura femenina chida fue mi abuela, la mamá de mi papá. Ella me enseñó a cantar, ella me enseñó a escribir, güey. Que te escribió una rolita, ¿no? Por ahí vi. Me escribió una rola mi abuela. Nos escribió una rola a todos los nietos, güey. Nieto. Pero esa historia está bien chida porque... Dice mi papá que llegó a recogerla para llevarla al hospital, güey. Entonces se sube mi abuela al carro y le dice, ¿cómo es el bebé? Y ya mi papá, no, pues así, así, asado. Y mientras le platicaba, dice que agarró una caja de cerillos de las viejas. Simón. Y que empezó a escribir ahí la rola, güey. Y es una rola bien, bien bonita, güey. Entonces, mi abuela era una de esas conectadas con la vida y el universo, güey. A pesar de como de su historia y de dónde venía, como que ella siempre como que le dio la vuelta y decidió ver las cosas buenas y ser positiva, ¿no? Qué perro, güey. Este, y está bien loco, güey, porque sus hermanos, bien guapos, bien altos, güey, acá. Y, 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 pues, se sentían feos, se sentían desafortunados, güey. Y, 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 y... Y entonces es ahí donde dices, güey. Todo es cuestión de la perspectiva, güey. Totalmente. Y, 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 y fíjate, por ejemplo, al papá de mi abuela lo casaron con la que era la, 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 la que les, la sirvienta, por así decirlo. Ya. No me gustan esos términos, pero como que eran, eran una familia de, de baro, güey. Y, y, y dicen que, que, que mi bisabuelo, pues, como que era, no era tan brillante como los hermanos. Entonces, que dijeron, este güey está bien pendejo, cásalo con la hija de la sirvienta. Y está bien loco, güey, voltear a ver cómo ese designio que le, que le pusieron a él, güey, lo marcó a él, marcó a sus hijos y todavía nos viene marcando a nosotros, ¿no? Este, pero bueno, me desvié porque también eso es importante, ¿no? Sí. Como ver de dónde vienes, güey. Claro. Como para entender tus miedos, cabrón. Oye, ¿por qué soy tan inseguro, güey? Pues, a lo mejor no es, no es por algo que te hicieron a ti, güey. Tu abuela. Una, una pregunta, carnal. Ah, Simón. ¿Cómo, can, eh, escribió la rola con lo que tu papá le dijo o ya te había conocido? ¿Cómo, o cómo te hizo? No, o sea, le, le platicó, le platicó de que, no, pues, mira, es güerito, tiene los ojos así, ya está. Y mi abuela la escribió en el camino, güey. Órale. La rola, este, digo, tampoco es acá, pero sí es una, como muestra de lo inspirado que ya estaba. La rola dice, manecitas blancas como palomitas. Ojitos azules de color de mar, mejillas rosadas como manzanitas, pelito dorado color de trigal. Al llegar al puerto llamado la vida, se fue la tristeza, se esfumó el dolor. Porque en tu equipaje traías la alegría, y todos cantamos un canto de amor. Es tu sonrisita como un suave arrullo, que llega a mi oído como una canción. Por eso, mi niño, mi amor, es muy tuyo, te quiero, te quiero con el corazón. Nombre de monarca, tus padres te dieron, todo lo más bello se ha encerrado en ti. Vuelvo a repetirte que mucho te quiero, mi niño chiquito llamado David. En quince minutos, güey, así a... No mames, güey, puse chinito machín, cara. Y te digo, a todos mis primos, o sea, a todos los nietos, bisnietos, y gente así muy cercana, le hacía su rola. Y entonces, güey, yo decía, cuando mi abuela me falte, que es mi figura femenina chida, güey. Sí. Pues me va a llevar la verga, güey. No la he extrañado más que como dos veces, güey, en diez años. Ah, pues es parecido a lo que me pasó con mi papá, güey. Porque la siento dentro de mí, güey. Sí, güey. O sea, y un día oía un cabrón decir que la reencarnación son tus hijos, son tus nietos. O sea, esta idea como de que tu misma alma, güey, nace en otro tiempo y tal. Dice, sí, pero también la reencarnación es más directa, güey. Sí, mon. O sea, toda tu esencia, un pedacito tuyo, queda en la gente que afectaste directamente, ¿no? Entonces, se me hace bien chido eso, güey. Que no extraño a mi abuela porque sé que yo soy ella, cabrón, ¿no? Es que, sí, güey. No, y hacen su chamba, no queda ni un pendiente, pues. También. Entonces, ahí se quedan, eso está perrísimo. Sí, a mí me pasó algo similar, claro. Entonces, por ella entras, tu gusto musical fue por ella, güey. Sí, desde, era bien chida, te digo que era una mujer muy positiva. Entonces, todos los domingos llevábamos a desayunar menudo porque hacían menudo ahí afuera de su casa en la tusanía. Ajá. Y ya que acababan, órale, vénganse, los voy a grabar. Y sacaba esas caseteras, güey. Sí, mon. Este, entonces, ¿quién quiere cantar una? Y, pues, nos enseñaba todas sus canciones o si queríamos cantar otra. Y a quien no cantaba lo ponía a contar chistes o lo ponía a contar un cuento. Pero, pues, se divertía chido con nosotros, güey. Claro, güey. Sí. No, pues, haber sido un manjar de morro. O sea, porque te, te hacía que te floreciera más tu niñez, tu curiosidad. Todos esos valores que con los tiempos, con el tiempo se van, carnal. Sí, güey. Sí, la neta, mis abuelos fueron, este, pues, dos personas muy chidas, güey. Qué perro, güey, qué perro. Entonces, ¿por ahí adquiriste el gusto por la música? Sí, mon. ¿Y cómo te fuiste metiéndome? Ya más adelantito. Eh, pues, yo siempre, 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 ahí te va, güey. Este, a los ocho años hubo, en la escuela hacían un concurso del Día de las Madres. Y el que ganaba cantaba el mero Día del Día. De las Madres. Entonces, yo gané con una canción justamente de mi abuela. Y, y ya, güey, pues, ahí voy a, ahí vamos en la combi que tenía mi mamá en ese entonces. Y dos cuadras antes de la escuela dice, hay que ensayar la canción porque se le puede olvidar a David. Órale. Y se me olvidó, güey. O sea, cuando, cuando dijo eso mi mamá, como que algo en mi cabeza hizo cortocircuito y fue como que, güey, se me puedo olvidar. Y se me olvidó. Y hasta el día de hoy, no, o sea, donde se me olvidó ahí, no me acuerdo. Entonces, me subo al escenario, güey, no puedo cantar, pero me acuerdo haber sentido tan chingón que dije, a esto me quiero dedicar, güey. Órale. Y entonces ya en el, en el transcurso de secundaria, prepa y la chingada, como que yo hacía rolillas y se las enseñaba a mi abuela, se las enseñaba a mi papá. Mi papá un día me dijo, tú no eres compositor, güey, tú eres arreglista. Y yo, ¿cómo que arreglista, hijo de tu puta madre, no, güey? Este, y, y también, eso que me dijo mi papá fue uno de los grandes motores. Claro, claro. Para así convertirme en compositor, güey. Pero entonces, este, un día fui a ver a Manu Chau, de morrito, güey, catorce años ahí en la concha acústica. Y también ese día dije, dije, un día voy a estar ahí arriba, como este güey, ¿no? Y, y así ha sido, como que, a mí de repente me han encontrado chillando con una rola. Y, y como, por ejemplo, con la de Así fue de Juan Gabriel, me encontraron, machín, güey, me encuentran chillando un día, este, los Porter. ¿Qué pedo, güey? Y les digo, me, me dicen, ¿cómo andas dolido por una morra o qué? Y les digo, no, güey, no sé si un día voy a poder escribir una pinche rola tan pasada de verga, güey. Sí, claro. Entonces, a mí la música me, 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 me impacta desde otro lado. No tanto en la historia que me están contando, sino, ¿qué pedo con los cabrones que cuentan esas historias, güey? Sí. Este, entonces, así, como que fui, fui escribiendo, me fui puliendo, güey. Y, pues, yo me acuerdo que, por ahí del 2008, 2009, el Caloncho me decía, güey, conocí a Caloncho, tal. Te invito a que me abras mi concierto en una pizzería, güey, ¿no? Sobres. Y ahí empezamos como a, a medio hacer como, este, pues, cotorreo de ciertas personas que tocábamos, las chingadas. Empezó a hacer ahí como amistad, conexiones. Y ya luego conocí a los Porter y, pues, este. Ahí te brincaste, Pena. Ahí brincaste. En el 2013 fue, ¿no? Simón. Qué chingón, Caloncho. Oye, ¿cómo fue? Digo, hablando un poquito de esto, de temitas de adversidades. ¿Cómo fue el, el tiro moralmente cuando, pues, entras a suplir a alguien muy, muy característico de la banda, güey? Pues, sí, fue bien difícil, güey. O sea, ¿algún recuerdo de un enfrentamiento acá? No sé si cómo fue el primer toque. No, desde el día uno, güey. Desde el día uno, o sea, el, el día uno que me subí a cantar, este, abajo del escenario, sí dije, neta, ¿te vas a subir? Y me temblaban las patas, me temblaba la voz, me temblaba todo. Y de repente yo, o sea, como que un mismo pensamiento llegó y, a ver, güey, has estado chingando toda tu vida que esto es lo que quieres. A ver si es cierto, güey. Porque sí fui a estudiar cocina, este, acabé la cocina, pero yo les decía a mi papá, yo, yo quiero es la música y la verga y la música es la mía. Entonces, a ver si es cierto, cabrón. Órale. Entonces ya me subo al escenario y, y bien loco porque, pues, ese día había mucha gente disfrutando y mucha gente mentando la madre que yo no era Juan Son, ¿no? Ah, claro. Había un güey chillando, güey, neta, así, chillaba y gritaba, no eres Juan Son, hijo de tu puta madre. Este, las puchas energías y tú recibiendo a esa madre, güey, a mí me imagino como estabas, güey. Y así fueron los primeros años, sí fue algo bien difícil, cabrón, este, aquí al, con, a calzón quitado, o sea, pa' mí fue tan difícil como asimilar esa etapa a, 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 a Rice, que empecé a tragar clonacepam, pero a lo pendejo, güey. Pa' sedar esos pedos. Tú me decían el mueble, güey, entonces estábamos grabando Moctezuma, güey, y yo estaba tirado en un rincón, güey, con el, de repente digo, güey, tenía así al pinche productor de, de Pink Floyd ahí conmigo, güey, y yo, y yo drogadísimo, sin poder vivir, güey, sin poder sentir, sin querer sentir, porque sí me daba mucho miedo que lo que hiciéramos no pegara, güey. Porque, a ver, güey, si no pegaba el disco, que no pegó al principio, güey, era únicamente porque yo era el único ingrediente distinto, güey, ¿no? Entonces yo sí sentía que la responsabilidad caía en mí. Este sí es un tirote, güey. Entonces yo me la pasaba hasta el culo, güey, con un chingo de miedo. Hay una historia bien densa, güey. Este, pero bien loco cómo se va construyendo todo, ¿no? Eh, estamos trabajando en mi bosque en el estudio con el orco y teníamos un coro que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero me habla un día y me dice, güey, el coro no funciona, acá iré a trabajar. Y yo andaba tan en plan de víctima, güey, y tan drogado, que me salía acá en la bici chillando y no hago nada bien y no la voy a hacer y tal. Y en el viaje me caigo y ruedo a la calle, güey. Entonces yo cuando voy volando hacia la calle, güey, veo que viene un carro atrás y me va a pasar por encima, güey. Sí, güey. En ese milisegundo, güey, que yo caía de la bici al suelo, pensé un chingo de veces, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, y el carro nomás llegó y me empujó, güey. Ay, cabrón. O sea, se alcanzó a frenar y ¡pah! Y no, pues, del susto, de lo tenso que me puse y del putacillo no podía ni respirar, entonces ya como que la gente me alivianó, me subí a la banqueta, le hablé al orco y le digo, eh, güey, no puedo ir, güey, me acabo de caer de la bici. ¿Pero qué? ¿Todo bien o qué? Sí. Llego yo a mi casa, güey, que vivía todavía con mis jefes y me siento en la silla a chambear, pongo la canción dura Cancún y empiezo a hacer al dolor inevitable la parte cruel, que esa rola se la hice al clonazepam, güey. Ah, neta, esa es mi rola favorita. Esa rola habla de ese desprendimiento de algo que te hace un chingo de daño y como si quieres ver un milagro, güey, que dice, ¿quién quiere ver un milagro más? Sentir el terror y enfrentarle, güey. Ese es el milagro, güey. Sí, güey. No, que te animes a vivir con todo y miedo. Entonces escribo ese pedo, güey. De repente volteo yo a una viuda negra subiendo así por la silla, güey. Entonces aviento la silla y yo traigo la muerte aquí al lado, güey. Y mi jefe llega y, ¿qué traes? No digas eso. Le digo, güey, no es en mala onda, güey, pero me está costando tanto vivir este proceso que estoy llamando a la muerte, güey. La estoy atrayendo, cabrón. Y entonces te digo, pues tenía que estar yo hasta el culo para poder aguantar mi cabeza al final del día porque afuera no estaba pasando nada, güey. Sale el disco, no pasa absolutamente nada. Lo que pasó fue que de estar tocando en shows que ya se habían pagado pensando Kibir Juan, que fue para el norte, que fue aquí en la Blue, güey, Colombia, pues, güey, empezaron a estar vacíos los shows, güey. Órale. La neta, me mama tanto la música, güey. Wow. Y a la par de que estaban pasando esas cosas y había mentadas de madre, pues también había muchas cosas chidas, güey. Claro que no. O sea, si había gente que llegaba y poca madre, cantas muy bien. Por ejemplo, en Pal Norte, o sea, Pal Norte fue mi segundo show con la banda. Había 40 mil cabrones. Todos mudos, güey. Se acaban las rolas y nadie aplaudía. Y pues bien difícil, güey. Pero lo más difícil fue que en el escenario estaban todo el line-up viéndonos tocar, güey. Porque Porter no se había aparecido en cinco años y de repente llegan con un, cantan con el panzón en vez del juanzón, güey. Y pues estaba ahí Cafetacuba, estaba Natalia Lafourcade, estaban todos mis ídolos viéndonos, güey. Entonces, una presión muy fuerte al principio, pero ya me bajo y la Natalia, muy buena onda. Eh, güey, chido, lo hiciste muy bien. Entonces, como que sí está toda esta parte de hate, pero también estaba esta parte que me decía, como, güey, sí la armas, cabrón, ¿no? Entonces, pues fueron meses así, años difíciles, güey, de que sale Moctezuma, no lo pelan. Me acuerdo que salió por ahí en ese momento un artículo de José, lo creo, diciendo que como que la carrera de Porter ya es muy incierta, de ser la banda que eran y... Y te digo, los conciertos vacíos, güey, y de repente... Este... Llegó Abraham. Eh, tenemos que relanzar el disco, hay que hacer videos, tal. Nominan a Huitzil y el disco a los Grammys, güey, y de ahí otra vez así... Como que ya estábamos... Porque, güey, imagínate estos güeyes, yo creo que si esa madre se estira un año más, nos separamos, güey. O sea, los Porter venían de... de hacer un vive latino, güey, de haber cobrado un reencuentro. Imagínate cuánta lana se pudieron haber metido. Sí. Y de repente, pum, sacamos Moctezuma, nos vamos de gira, güey, y neta hubo una gira que llegamos, una gira como de seis, siete, ocho fechas, y se acaba la gira todo, hace las cuentas Abraham, y nos da dos mil pesos a cada quien, güey. Ay, cabrón. Por ocho fechas que dices, güey, hubiera ganado más tocando aquí covers... Sí. En el pinche café en el que quieras, ¿no? Entonces, estos güeyes muy valientes y también denota mucho como el amor que tienen por la música, porque, este, pues no cualquiera... Y más bien no todos se quedaron, güey. Si hubo quien dijo, a ver, güey, yo por esta cantidad no voy a estar... No le voy a seguir, ¿no? Entonces... Este... Sí, sí, de repente hay quien me ha dicho como, no, pues tú la tuviste bien fácil, llegaste a una banda ya armada, güey. Y ya les platico y sí se quedan acá de que... No, güey, pues no estuvo tan fácil, cabrón. No, qué perro, carnal. Sí, te pegaste un tirote, güey. Oye, carnal, y referente al mood, a mí me gusta un chorro, ¿no? El mood este, pues de los últimos tres discos principalmente, que es como un... Yo lo denom... Pues como medio chamánico, mexicano, electrónico, acá, tú... Antes de llegar a Porter, ya esas vibras eran en tus prácticas, más o menos, o te fuiste a adaptar a esa como ecosistema que manejan ellos. No, sí, yo creo que algo traía de eso. A mí, pues siempre lo místico me ha gustado un chingo, la música como densa, ¿no? Y yo creo que ahí sí amalgamamos muy cabrón. Y también, o sea, también parte de nosotros y parte de que tuvimos suerte, güey. Moctezuma y todo el viaje de la mexicanidad y así fue un golpe de suerte. Y como un tema y una bandera que se nos fue poniendo así como... Ok. Enfrente, güey, lo primero que llegó fue el nombre, ¿no? Moctezuma y todos, qué perro que así se llame, Moctezuma, Simón. Y a las dos semanas llega a Bacter y me dice, preocupado, me dice, David, no podemos hacer un disco que se llame Moctezuma, que no hable de México. Y me platica que conoció a un señor que se llama Juan de la Torre, que le dio unos libros de mexicanidad cuatro años atrás, pero que hasta ese momento se animó a leerlos por la coincidencia. Órale. Y le volaron la cabeza y me lo pasó y nos volaron la cabeza. Y entonces el Bacter y yo sí fue como que, güey, esto está bien pasado de verga, por aquí es. Y está loco, güey, porque de repente dices, ah, qué chingón, y, güey, te das cuenta cómo esa conceptualización fue un vergasazo, güey. Pero pasado de lanza, güey. Y luego tienes que hacer otro disco, güey, y no llega, cabrón, ¿no? Y creo que ahí empiezas a decir, ah, no, fuimos nosotros, güey. O sea, porque no llegó ni el segundo disco ni el tercero, güey. Entonces sí es como que, güey, fuimos muy afortunados de ahí encontrárnoslo. Y ahorita la gente nos dice mucho, como, hagan un Moctezuma 2. Y dices, pues sí, güey, sería lo más chido para todos, güey. Pero también, o sea, sería un tirote hacer un disco de esa misma calidad, güey. Sí. Y no, 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 este, o sea, a lo mejor sonoramente y musicalmente podría tener más calidad, güey, porque, pues, ya tenemos 10 años más en el medio, ya grabamos mejor, ya escribimos de otra manera, no sé si mejor o peor, pero quiero pensar que mejor, güey. Pero luego no importa qué tanto le eches ganas, güey. O sea, el momento de ese disco fue ahí y por un chingo de razones, tuvo el eco que tuvo y quién sabe si un Moctezuma 2 pueda volver a generar eso, ¿no? Entonces, pues, a ver qué chingados hacemos para el siguiente disco, güey. Está chilo, güey. Pues este último es de la historia sin fin, la neta. Digo, con números, el planteamiento que percibo es como un, como un repasón, ¿no? Sí. A lo hecho. Sí. Sonoramente y como también, como también decir, güey, o sea, la historia de Porter no se va a acabar, güey. Exacto, sí, sí, totalmente, güey. Este, no dejemos que se acabe, ¿no? Es eso. Exacto. Qué perro, cara. Un, un camarada que, el Kurt, es cantante, es de Culiacán, el güey. Le tocó grabar su, esos güeyes que a mí me llamó la atención, lo conozco desde Morro, y el vato ha manifestado cosas y le pasa. El vato desde Morro es especializado en tocar covers de Sting, güey. Ok. Y acaba de grabar hace dos años con Sting una rola, güey. Con Sting. Ahí con la disquera, ahí me platicó todo un rollo, güey. El caso es que el vato, pues, fue a conocer Sting, güey. Ah, qué loco, güey. Así, güey. Y que dice el vato, y acá en LA, y toda la parafernalia que conlleva, güey. Y que ya que sale el vato, dice que energéticamente un güey, pues, ese güey es todo Zenny, Yogi, todo, viene acá. Y que llega, y ya platicando con él, que le da un abrazo, buena onda, no sé qué. Y ya platican, qué cosa es mi perra. Ese vato agarra, siempre toca con la guitarra, una guitarrita vieja que siempre trae, y la agarra, y se la da. De que ahí, o sea, dale, como juega con mi juguete favorito de cuenta. Ese vato, que viene alucinado, no sé qué. Que fue breve, dice, 20, 25 minutos. Y que al final le dice, dice él que últimamente le toca, ha tenido sus éxitos ahí, que le toca conocer a gente, compositores, todos bien chistes, que le pide consejos. Y que le pidió consejo a Sting. Y que el Sting le dijo nada más, always be a student. Ok. Y creo que conecta con eso que dices de, güey, pues, si tú decides estar aprendiendo todo el tiempo, es interminable, porque el conocimiento y las experiencias, ahí están. Si uno cierra la puerta, güey, pues, ahí termina. Igual, otra cosa que me decía mi abuelo, me decía, güey, le gusta jugar baraja. Este, y decía, tú no pierdes, me lo decía como analogía de vida el güey, tú no pierdes hasta que te paras de la mesa, güey. Puedes ir menos cinco pesos, menos ocho mil pesos, pero si no te has parado, sí es en juego, güey. Ok. Y en el momento en el que te paras y te vas, ahí valiste madre. Entonces, si estás, me decía mucho, es un vicio, no vayas a jugar tú, híjole. Pero era, es para todo, güey. O sea, si estás haciendo algo por convicción propia y que le tienes tanta fe, creo yo, güey, que, pues, la justicia de esta existencia existe, güey. Cuando se hacen las cosas en la frecuencia del amor, pues. Entonces, es seguirle, de repente están los chingazos, pero es, güey, es que si a mí me hace sentido, y ahí creo que hay veces que se quita y se convierte en una cosa un poquito, pues, egoísta, se pudiera ver. Darle y no pararse porque esa madre regresa. A mí ese tema siempre me, me genera así como muchas cuestionamientos, güey, porque, o sea, yo, yo he sido el cabrón que va y les dice a los morros. Si lo quieres, ve por ello, güey, y créetela, y dale, y chingale, y haz las cosas bien, y va a pasar. Y de repente, pues, volteo y veo cabrones que no cantan, güey, que a lo mejor tenían otro llamado en la vida. Ajá. Terqueando, y que no pasa, y que no pasa, y que no pasa. Y de repente sí se me hace como, se me hace difícil como ponerme a, a, a tratar como de decir, no pasa por esto, ¿no, güey? Claro, sí, no, no, no. O, o sí pasa por esto. Entonces, a mí lo que, a mí lo que sí me ha pasado, güey, es que voy desbloqueando cosas conforme voy como, o, o, entendiendo los mensajes, güey. O sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando me invitaron a cantar a Porter, dije, yo no sé qué verga, pero voy a ensayar todos los días a las nueve de la mañana, güey. Claro. O sea, ahorita no tengo chamba, no tengo para pagarme la renta, quiero vivir de la música, voy a activar esta energía, ¿no? Y me puse a ensayar diario a las nueve de la mañana. Y siento que esa energía, ese regalo, esa plantita de la música, hizo que se abriera la oportunidad con la banda. Totalmente, cariño. Este, pero de repente también siento que me es muy difícil a mí como medir ese tipo de cosas, ¿no? Porque también vivimos en un pinche, en una desigualdad, ¿no? Hace rato que hablabas de la justicia, güey. Vivimos en un sistema bien injusto, cabrón. Sí, man. Entonces, yo oigo muchos artistas, pues ya de nombres muy grandes, decir, si tú crees en eso, dale, ve por ello, güey. Y yo sí digo, güey, yo ya no me arriesgo como a hacer, a pensar que eso es una realidad para todos, güey. Sí, sí, sí. Me gustaría tripearlo más, tampoco digo que no se pueda, pero me gustaría, a lo mejor no se puede, güey, pero sí entender más ese rollo, ¿no? Sí, totalmente. Porque a mí me ha pasado, Chinner, un día llegué a cantar a Pomona, en California, y de repente volteé a ver el escenario, y dije, güey, este escenario yo ya lo había soñado despierto, güey. O sea, ya ves que cuando quieres algo, te empiezas tú a casar chaquetas mentales, y sí, ¿dónde voy a cantar? Vi el escenario y dije, güey, esta madre ya la había yo creado en mi mente hace un chingo de años, güey. Entonces, sí existe, sí existe ese pedo, güey, pero pues también, este, siento que no es una regla, güey, que en todos los casos funciona igual. Es que sí, güey, sí, totalmente, o sea, son muchas variables, pero creo que parte bien importante, carnal, muchas veces no es lo que es, sino por qué es. Por eso creo que a veces la filosofía, aunque se oiga medio elevado, es bien relevante porque es el cuestionamiento, güey. Parte de, allá en los, aquellos años, de un güey viendo las estrellas una semana, hasta que dice, a ver, güey, esa madre, qué pedo. O sea, y así se empiezan a entender todas las cosas. Entonces, ahorita que hablábamos de todo este rollo, pues muchas veces cuando nos sucede algo es, pues, ¿por qué siento esto, güey? O sea, y si le das a los porqués, por ahí se encuentra algo, entonces. ¿Para qué también, no? Exactamente. Hace un par de años me invitaron a cantarle a un Geshe, a Geshe Michael. ¿Qué es Geshe? Perdón, no sé qué es. El Geshe es como un nivel que alcanzas cuando tienes no sé cuántos años en el monasterio. Ah, ok. Y ya como que pasas de ser el güey que está estudiando ahí en el monasterio a poder como compartir el conocimiento. Y este Geshe fue el primer cabrón occidental que, que esta corriente de budismo le permite como tener ese rango. Este, y me invitaron a cantarle aquí a, a las, este, cabañas de la UDG. Órale. Y el vato decía algo respecto a lo que estás diciendo. Dice, el paso número uno para, como para trascender, es que te preguntes por qué a mí. Dice, y solamente te preguntas por qué a mí cuando te pasan cosas culeras, güey. Si te ganas la lotería no vas a decir, por qué a mí, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dice, el paso número uno de la trascendencia y de la evolución es que te pasen cosas que te hagan preguntarte respecto a la vida, ¿no? Entonces, también ahí como que es otra vez el conocimiento libera, ¿no? Decir, güey, me pasan este tipo de cosas para que aprendan, no para que, no porque la vida es culera conmigo, ¿no? Así es. ¿No? Y hay, hay señales, carnal. Bueno, ahorita me acordé otra cosa antes. Justo hoy en la mañana, ahorita te voy a compartir eso. Me mandó, me mandaron un texto sobre el juicio, güey. Y decía, solamente el juicio se le llama juicio cuando es negativo. Si tú dices, ese güey es bien mamón. Pero si tú dices, ese dato es bien buen pedo, a eso no se le llama juicio, güey. Entonces, esa como antítesis destruye al juicio. ¿Sí me entiendes? No, güey. O sea, tú cuando, el juicio, cuando decimos, no, es que no, no hay que ponerle juicio a las cosas, no sé qué. Se ve cuando hablas de lo negativo de las cosas. Ok. Pero darle una connotación positiva a algo también es juicio, güey. Claro. También estás juzgando a eso. Pero ahí no se ve como el deber ser de la palabra. Porque es positivo, pues. Ok. Entonces, ahí la relevancia del juicio desaparece porque juega para los dos lados. Entonces, tenemos que entender que el juicio es conocer y poder comunicar asertivamente lo que está sucediendo, pues. Entonces, ¿sí me entiendes? Si, si metes la palabra juicio a eso positivo, ya lo puedes tomar un poco más cercano a ti o más en serio porque sabes que juega para las dos partes. Ok. ¿Sí me entiendes más o menos? Y digo, está complicado el texto. Sí. Pero se me hizo bien interesante. O sea, yo nunca lo había visto así porque siempre lo del, lo del juicio siempre se ve con la parte mala, pues. Como la que comentabas ahorita. Sí. Sí, güey. De repente sí me costó el término, pero. Es que está complejo. Lo de irte a la mañana te lo voy a pasar. Órale, chido. Hablaba mucho eso de cómo lograr, haz de cuenta, pues voltearla, güey. Este, y ahorita que decías lo del conocimiento, libera, etcétera, eso está bien interesante frente a la comunicación, güey. Cómo nos puede ayudar un chorro. La señal está tan sencilla como, yo así la veo, de repente en cosas bien prácticas me gusta ver. Lo más fácil de que alguien sana es cuando va al doctor, güey. Ya. ¿Qué hizo ese doctor para poderte sanar? Chingo de información, güey. Y también, pero si tú llegas como paciente y te le paras y de que, a ver, adivina qué traigo. El vato no va a poder curarte, güey. Sí, no. Entonces ahí la comunicación, güey. Por más sabiduría que hay de un lado, si de la otra parte no hay una comunicación o un canal energético, no va a funcionar, güey. Sí. Y siento que también bien importante con uno mismo en este pedo de la sanación es la honestidad, cabrón. Exacto. Porque luego a mí me fue muy difícil darme verdaderamente cuenta de quién soy y cómo actúo. Me acuerdo que un día llegué de la ticla, güey, acá, este, pues bien fumado y bien, este, bien relajado de la playa, ¿no? Y en ese momento vivía en un departamentito y estaban justo mis jefes de, de, de vacaciones, habían venido todos y pues tenía dos cuartos, un baño y había un chingo de gente ahí, ¿no? Entonces llego yo con unas tortillotas recién hechas de la ticla, este, y nada, les traje tortillas. Según yo, bien buena vibra, ¿no? Sí. Mi carnalillo se había metido a bañar y había usado mi desodorante, güey, le puse un caje al morro y de repente volteó y vio a mi hermana que traía el fleco bien mal cortado y le digo, ¿quién te cortó el fleco? Mi tía Ana. Y yo, uh, te lo dejó bien culero, ¿no? Y mi hermana se encendió y me empezó a gritar, güey. De tu boca solo sale mierda, cabrón, y mejor si no vas a hablar cosas chidas, mejor cállate el hocico, ¿no? Y se fue. Entonces ya yo con mis tortillas recién hechas de la ticla, güey. En mi, en mi alucinio, en mi percepción, le digo a mi mamá, ¿qué trae esta vieja loca? Pues si yo vengo bien tranquilo. Y me dice, ni vienes tranquilo, ni eres tranquilo, güey. Me dice, la neta, si eres muy negativo, güey. Y sí, casi todo el tiempo hablas para criticar lo de los demás y para juzgar a los demás. Y me dolió un chingo, güey. Me imagino que no. Me dolió un chingo ver que sí, no soy ese hippie fumamota que van a venir a salvar los mayas, güey. Sí. Este, dije, no, güey, la neta, sí, o sea, no me conozco, güey. Y cómo el ego tiene como este mecanismo de defensa, güey, que te hace distorsionar la realidad y verte de otra manera para que no contactes y no mejores. El otro, oye, 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 algo bien interesante que, que decía justo eso del ego, ¿no? Cómo se protege, güey. Este, y entonces, es una protección hacia algo que le hicieron y por eso no quiere el cambio. No es como que el ego sea este monstruo que muchas veces hemos imaginado. O más bien es como un mecanismo de defensa. Me gustaría haberlo escuchado mejor para poderlo explicar mejor. Pero, pero entonces darme cuenta, o sea, creo que la honestidad con uno mismo de decir, a ver, güey, sí, ya me está haciendo, ya, ya me está haciendo daño, güey, desayunar birria todos los días y comer hamburguesas, cenar hamburguesas diario, güey. La neta, le tengo que bajar y le tengo que subir al ejercicio, tal. Sí. Luego es bien difícil tener esa honestidad con uno, güey. Y, o sea, como que, si no, si no se da ese paso, güey, de decir, a ver, lo que necesito hoy es esto, es bien difícil que haya una sanación real, güey. Claro, pues parte del, el primer cliente de uno es uno mismo, pues. Claro, güey. Sí, eso está perro, güey. Sí, el otro día le, me invitaron a dar una platiquilla ahí a unos morros grabados de prepa eran. Y al final hacen, me hicieron como preguntas. Y un morro, después de haber dado otra hora plática, y me dice el vato, oye, pero qué es, venimos a pasarla bien. Y yo, ay, güey, o sea, le había hablado una hora. No, venimos de muchas cosas, pero pues ya había quedado muy claro, ejemplos y todo. Y, o sea, me quedé tripeando. Y ahí me salió, y se me hizo chilo, que fue, con lo menos para mí, ¿no? Venimos a pasarla bien, es como ser un buen receptor de americano para la vida. Ok. O sea, los problemas no van a parar. Y el buen receptor no es al que el coreback le tira el pase y le cae aquí. El buen receptor es el que le caen aquí. Y torea todos, güey. Y brinca una y la agarra con el dedo chiquito y después le ponen un chingazo y se da una marometa y se para y se va, güey. Entonces, la idea de venimos, y cuando menos lo que quiero yo en la vida, es estar listo para los putazos. Los putazos no van a parar. Entre mejor parado te agarre, menos te vas a caer. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, güey, emocionalmente tratar de estar un poquito mejor, hacer el menor daño posible, güey. Y físicamente, el pinche cuerpo es nuestro móvil, es nuestro templo. Hay que tratarlo como debe ser, güey. Consumir desde... O sea, entre mejor esté todo, velo como que te conviene porque no te van a tumbar. Y amor, barre. Y luego yo también cuando terminé, que vaya, mar. Como que nunca lo había. Y se me hizo muy gráfico y bien chilo, güey. Sí, de repente salen así, se inspira uno, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Y se sabe, qué chido hablé, cabrón. Y estarlo chilo igual, cuestionamiento. El morro, ya hablé de una hora y me volvió a cuestionar. ¿Pero qué es? Y no le podía contar lo mismo. Entonces, ahí es donde hablábamos de los cambios, evolución, tal. De repente sale y sale, güey. Sí, está perrísimo, carnal. Pues, muy bien, mi David. Yo creo que con esto terminamos. Nos aventamos pasadito de una hora. Chido, mi chino. La plática. Ojalá que nos echemos otro próximamente. Con el Richie. Con el Richie. Aquí a Filosofar, canal. Pues, felicidades por lo que haces. La verdad, lo admiro. No te lo estoy diciendo de la boca para afuera, sino internamente. Y, pues, indirectamente, carnal, tú le regalas, tú y tu banda, le regalan momentos bien felices a la raza, güey. O sea, esa madre, lo que uno, que está a la otra parte, y en algún momento antes tú de estar ahí arriba del escenario, lo que cuando una banda chila cantaba tu canción, eso, como funciona el cerebro que se te eriza la piel, esos regalos, güey, son invaluables, güey. Que tú seas parte de ese pedo está perrísimo, carnal. Sí, es una bendición, la neta, este, justo eso, ¿no? Poder ahí sacar de su cotidianidad a la gente, güey. Exactamente. Y que se olviden de esos pedos, que se la vayan a pasar bien independientemente de los putazos que vienen ahí y que tiene la vida, ¿no? Sí, mono. A mí se me hizo muy chido, güey, que ahorita que te conocí, me explicaste, venimos a pasarla bien y en el, o sea, y justo me estabas platicando lo de tu jefe, ¿no? Sí, mon. Entonces, se me hizo muy chido, güey, como, o sea, venimos a pasarla bien independientemente de todo, cabrón. Exacto. O sea, la muerte, ¿no? Que puede llegar a ser, este, lo, lo más crudo o lo más feo en la vida. Y, y sí, creo que es eso, ¿no? Como relajarse y tomarse las cosas en serio, pero no tanto, güey. Exacto, con el, y pues también el, el tema de, de ser, de, o sea, nacimos en frecuencia positiva, güey, eso está comprobado. Entonces, de repente el dolor y todo esto es bien chilo, es oscuridad, pero la única manera de eliminar la oscuridad es con luz, güey. Y no tiene que ser un reflector sote y andar acá, un cerillito. Si aquí nos ponemos 10 con un cerillo, vamos a iluminar al cuarto. Entonces, esos detallitos, güey, no se trata de andar. Y entre microesfuerzos, pero ser un chingo de bandas, se arma un desmadre bien perro. Eso es, carnal, de verdad, muchas gracias. Sé que van al Palacio de los Deportes, está en disco. Perrísimo, carnal. Nos quedamos pendientes para la próxima. Y te agradezco. Y acuérdate, carnal, qué bonito lo de tu abuela, güey. Lo llevas dentro, pero machín, güey. Me conmoví bien perro. Ellas sin conocerte, supo y están conectados, güey. Entonces, eso de la alegría, dejar todo, ahí está, carnal. Traes el poder interno, machín. Ah, güey. Neta, neta, neta. Chido, chido, chido. Ya está, carnal. Gracias, güey. Buena onda, cabrón. Chingón. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Gracias, carnal. Gracias por ver el video.